Hola Nicaragua, soy Marta Pineda, tengo 25 años y soy de Matagalpa, soy licenciada en marketing. Quiero ser Miss Nicaragua porque es un sueño que yo tengo desde niña. Este sentimiento aumentó en 2004 cuando tuve la oportunidad de conocer a Marifei Arguello. Lo que más me gusta de Nicaragua son los diversos paisajes y los distintos destinos turísticos que podemos visitar, además de la calidad de su gente. Gracias a todos, espero contar con su apoyo y pueden seguirme en mi página de Facebook como Marta Pineda, candidata oficial a Miss Nicaragua 2017.